Vamos a realizar un recital, ahí en el Teatro Municipal de Cartagena, que está al costado, ¿no es cierto?, de la iglesia en la calle Casanova, en pleno centro de Cartagena. Esto, ¿no es cierto?, a las 20 horas y el mismo día, y también es entrada liberada, así que yo dejo invitada a toda la comunidad, tanto de Cartagena como también de San Antonio y, por supuesto, del litoral central. Es una muestra de temas míos, canciones, ¿no es cierto?, con texto, música, y también hay una parte donde se va a destacar las zampoñas, los charangos, una parte instrumental. Generalmente, el repertorio que está elegido son temas que me pertenecen y algunas recopilaciones que pertenecen a lo que es la parte artiplánica, ¿no es cierto?, de este contexto musical.